1, 2, 1, 2, 3, 4 Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor De tu piel el color ¿Y cómo me haces sentir? Me gusta tu boquita Ese labial rosita ¿Y cómo me besas a mí? Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l mole Ella sabe que le llego a todo un cole La rata me gusta ponerle en fol El jockey large, la camisa small Como la dieta que está por ti Me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte, tú estás completo De ese culo me volvió un teco Micro, doji, drola, archi Besando solo y veo el closet Ya yo le disto la posi Shampoo de coco, ya me sugalé Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Me aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Háclas después de fumar No tengo en la cabeza Salgo Ay No hay gravedad No hay gravedad No hay瓜 No hayadan más No hayadan más No hayadan más No hayadan No hayadan más ¡Oye, oye, oye! Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tu vaso Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus antojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tu vaso De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tu vaso De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tu vaso Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien no te ciclo Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Tú después la apoyándote del volante Quemando el tranquilizante No te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias no quiero saber Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tu vaso De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tu vaso De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tu vaso Te felicito que vienes tu vaso Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te lo hago saber La noche ya me hizo el efecto Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir, en ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir, si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me putas yo pa' ti, ¿por qué así? Freaky, fue que tú me bailaste a mí, moviéndote, twerking Después de la TV, el disting, el sol y sí, freaky, tú me puse a verte así El réplico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir, verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda, casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos, horny, ¿qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir, en ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir, si vienes solo dejas para luego Allí está mi randa, y tampoco no se ve, hay poca luz Mi mente pensando, con ganas de saber cómo es, no cómo te ves tú Si supieras lo que este efecto me provocó cáncer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías, amanecí en mi cama Después de esta noche te os olvides, y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías, amanecí en mi cama Después de esta noche te os olvides, y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir, en ujitas sin nada Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir, si vienes solo dejas para luego Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero guardar parte la otra vez La nota ya me hizo el efecto Rarrau, ay Rarrau Alejandro Chancho, chancho Chancho con Leone, baby Dímelo Nigel, ay Con Nice Vibe, ay Durante el cause Tu eres Entertainment Con los Ensign Dímelo Goya, ay Pina Record Yo te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ir mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón Dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio, pero a mí es que me prefieres Seré tuyo por esta noche Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a toda Como tú ninguna, tú le ganas toda Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a toda Te tienes secas yo te beso toda Te tienes secas yo te beso toda Yo te beso toda, bebé Tú y yo no se dan cuenta Ese cabrón FK no tiene lo que aparenta, yeh Tú eres mucho pa' él, eso es lo que comenta No sé si nos queremos Tú estás con él, pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos solas ve ya que amo y nos comemos Conmigo tus penillas se van al extremo Y ese cabrón con esa película Ya tú no sales con él, te sientes ridícula Prefieres quedarte solita en la casa pa' así llamarme Y yo puesto pa' buscarte cuando me necesitas Pepe, envíe un Snapchat eso Un selfie tirándome besos Hoy te camina a bajarte el queso Cuando crucé la línea no me equivoqué Si te descubren, di que yo te provoque Porque hoy yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a toda Como tú ninguna, tú le ganas toda Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a toda Me dices bebecita y nos vamos a toda Yo como el lili Contigo tengo fantasías de te la hay Esposas y correas a ver lo que hay La bonga con el kush pa' ponerte high Y en la cama tu novio ya decirle bye Bruto, bruto con cojones Siempre usando condones Y pa' colmo te pone todas mis canciones Pa' dejar lo que dices en ti nueve mil razones Tú to' to' late por mí más que doce corazones Y lo hacemos lento Cuando nos besamos se detiene el tiempo Sin palabras disfrutamos el momento Y repetimos el cuento Baby, porque quiero maltratarte toda Y de las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a toda Con tú ninguna, tú le ganas toda Yeah, ra-rao Te hicieron para mí No sé pa' aquella noche que te dudé Apreciando todas tus besos Cuando mi lengua corría toda tu piel Me hicieron para ti No supiste cuando ahorita vas mi nombre Baby, yo soy el que te corresponde Que rico es fumar antes de comernos El destino no cambió todos los planes Tú dime cuándo pa' volver a vernos Dines algo más cabrón y olvídate de ver Además del sexo Mami, quiero amarte toda Conmigo vas al cielo, tú te vienes toda Quédate conmigo y les picheo a toda Me dice bebecita que nos bajamos A todas contigo voy hasta ayer Como quieras papi, rápido o lento Soy adicto a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te miento En la noche se me nota lo que siento por ti La gente diciéndonos que somos anormales Siempre nos comemos como si fuésemos animales Es lógico que me reclame Y sabe que si estoy con él me llama y desarmo los planes Sabe bien que como yo no hay dos Prendiendo un haciéndolo Olvidándonos del reloj Y que cuando ella te habla tú te imaginas mi voz Yo ya lo descubrí Que tú eres para mí, que yo soy para ti Baby, quédate aquí más cerquita de mí Él no me lo hace así Tú quieres comerme toda Él me lo hace a media y tú me besas toda Quédate conmigo y pichearle a todas Como yo ninguna yo le gano a todas Vengo me meto Yo quiero comerte toda Verte las a media y yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a todas Me dices bebecita y nos vamos a todas Pa' comerte toda, yeah Yeah, 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 yeah Dale, frozen Yeah Niñito pa' this baby Li-li-li-li Ra-ra-va-le-am Casu Baby JX El ingeniero Ovidos French Ovidos French Yeah Dinah the billionaire Suve learnedo Limitless records No me llevan seguro que tú sigues con tu novio, si tú estás yo soy el único que te comento ah, je, je, dime Alex Rose Dijo que me está olvidando Que ella no me quiere ver Que ella tiene otra mujer Nuestro amor está enterrando Que no lo supe querer Papi, ¿qué le voy a hacer? Y si no siente nada esta noche la he indicado Pa' que haga lo que hacía como cuando yo no estaba Hoy me puse el vestido ese que tanto te gustaba Pa' que cuando esté enfrente me lo digas en la cara Que ella no siente nada, nada de nada, nada de nada No sé si tú a mí sí me dolió La noche en que esto se terminó No fueron sus besos, su mirada mintió No fui yo el que la promesa no cumplió ¿En dónde quedó todo lo que tú me decías? Conmigo a saber que era una bandida Su mala se la traía escondida Hasta tu propia amiga me lo advertía Salgo a ver si corro con suerte Esperando volver a verte Dime dónde te escondes Hoy la botella tiene tu nombre Salgo a ver si corro con suerte Esperando volver a verte Dime dónde te escondes Hoy la botella tiene tu nombre Que ella no siente nada, nada de nada, nada de nada Que ella no siente nada, nada de nada, nada de nada Bebé no me explico cómo me cambiaste por ese tipo Si tú bien sabes que no es tu tipo Y comentan que lo tiene muy chico Yeah, yeah, yo que te lo hago rico Y hasta los vecinos se quejan de los gritos Y te dedico a todo lo cachón que publico Pero si no quieres, pues yo no quiero A nadie le suplico Por eso tu nombre yo voy a aprender Pa' borrarte lo que fuimos ayer De mi bellaquera tú eras la chofer Y ni pa' venirte tú quieres volver La noche era fría y yo con ganas Tú no aparecías Y estaba tu hermana Fue ella la que se metió en mi cama Porque ella tú no siente nada, nada de nada, nada de nada Que ella no siente nada, nada de nada, nada de nada Yo no quiero ser mala pero es evidente Que se cae tu piel y cuando estoy enfrente Bebé, te conozco porque tú me mientes Entre todas esas perras yo soy diferente Dije que cuando entró en la disco tu comida se enloquece Y tu actitud de malo en verdad no es lo que parece Y que lleva tratando de olvidarme hace diez meses Me dijiste que cada uno tiene lo que se merece Entonces pa' qué hago aquí si no soy pa' ti Si no eres pa' mí, ¿por qué tanto lío? Ya te vi desde el VIP Pa' dime que sí quiero estar contigo Entonces pa' qué hago aquí si no soy pa' ti Si no eres pa' mí, ¿por qué tanto lío? Ya te vi desde el VIP Pa' dime que sí quiero estar contigo Que ella no siente nada, nada de nada, nada de nada Que ella no siente nada, nada de nada, nada de nada Que ella no siente nada, nada de nada, nada de nada Si él a ti te pichea pa' mí, tú eres la indicada Te envolviste con él, porque antes yo no estaba Y si él no siente nada, baby, bésame en su cara Pa' quitarte el vestido, ese que tanto le gustaba Uy, ya me ve en tu historia y se muela Y se sienta como miela Cuando sepa que ya ni lo recuerdas Porque conmigo te tiembla la pierna Te diste mucho guía y ya te cambió Dale trago y no se aguantó Me llamó después que salió del club Desde esa noche conmigo se juzguió Ahora yo la hago mía, mía Me la robí y no fue culpa mía Fue mala suya que no la atendió Ahí llegué yo y le di lo que pidió Uy, ya Nada, 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 nada Que ya no siente nada No, 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 no Una culona, despertar en otra cama, que no sea la mía. Me importa un bicho, mi ex, si es tremenda porquería. ¿Pero qué carajo le pasa a este cabrón? Hoy yo quiero coger una a los caras, coger una a los caras. Voy a ir por tu a la disco, voy a ir por tu a la disco. Voy a ir por tu a la disco. Ay, estoy bien loca con la nota en high. Ay, hoy yo no llego a casa de mi mami. Tú estás chucky, cara linda, a veces media puti. Tu gato te deja sola en la disco. Cabrón, qué rookie. Ponte en cuatro, maneja la nalga. Se ve el gistro debajo de la falda. En saca, el melo no se tarda. Siempre es dulce, nunca se ve amarga. Voto al novio, prefiero estar soltera. No se fila y nunca se queda afuera. Siempre con lo que manda en la cartera. De la hija puta fue la primera. Yeah, yeah. Hoy yo me escapo y me invento un pan como el Chapo. Ella quiere amarrarse a un casco. De Carolina a un bellaco nato. Yo que falle el gozo. Esta noche ando peligroso. Ella no es mi esposa, pero el esposo. Me lo vio y dijo, ay, qué venoso. Wow, baby. Hoy yo quiero coger una loquera. Coger una loquera. Guay, al porto a la disco. 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 Ay, estoy bien loca con la nota en high. Guay, al porto a la disco. Ay, hoy yo no llego a casa de mi maíz. Amo el momento, buena nota. No me responsabilizo cuando me explota. Voy pésimo, tachumbo al día con una gota. Y si esto fuera viña del mar, ya tengo pa' la gaviotas. Una que se va y otras bendiciones que llegan. Hoy quiero una perra que lo mueva como mega. Aquí misionamos y la gata no se riega. Se monean, pero no me matan como mega. Necesito más tiempo del que tengo. Ya todo me aburre y con nada me entretengo. Bajando la net in for y tú sin dividendo. No viven su vida y yo los entiendo. Mirando los bleachers, mi es de metiche. Quiere que me encapriche pa' comer las chiches, chiche. Hace tiempo le pagué el switcher. No es que sea biche, le te prefiero a biche que berrinche. Estoy puesto pa' coger una nota cabrona. Explotar la cuenta y perrearme una culona. Despertarle en otra cama que no sea la mía. Y mande al carajo a mi ex, que es tremenda porquería. No te quites, no te quites, no te quites. Son de las bellas cosas. Cabrón, cuyo con igual ya. Cabrón, qué es. Tres de la mañana me llamo, me dice que tiene ganas de tener sexo y en el expreso. Ya de camino a su cama, en el cuarto cae un diluvio. Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio. Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo. Nos dos bien bellas, nos calentamos más que un glúeo. Castígala, dale lo que pide. Estamos en la zona que nada se prohíbe. Dale duro pa' que nunca se olvide. Castígala, castígala. Me envío una foto por texto. ¿Quién me espera si nada acuesto? Ok, baby, escucha el concepto. Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto. Ese toto me hizo un inocente. Mis pensamientos de ti están compuestos cuando repetimos la dosis. Mami. Mami, esto es sin dejarnos ver. A ti ninguna te puede broncar. Porque nunca la dejas caer. Dime cuándo nos vamos a encontrar. Como viste, te quiero romper. Todavía no me voy a acostar. Pa' esperarte me tires al cielo. Vamos a tener sex. En el cuarto cae un diluvio. Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio. Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo. Nos dos bien bellazos calentamos más que un julio. Castígala, dale lo que pide. Estamos en la zona que nada se prohíbe. Dale duro pa' que nunca se olvide. Castígala, castígala. Yo harí la nota, la explota. Yo no sé qué pasaba. Tuve que agarrarme de ti fuerte. Hasta donde llegaba, llorí. Fue la nota, por la noche. Pero yo no me quitaba. Sorry, si yo nunca me envuelvo. Pero tú estás complicada. Por la madrugada me llama. Me dice que tiene ganas de tener sexo. Y en el expreso ya de camino a su cama. En el cuarto cae un diluvio. Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio. Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo. Nos dos bien bellazos calentamos más que un julio. El Raúl. El Raúl. Raúl Alejandro. Cantiverio. Dímelo que no. Dímelo Nino. Dímelo Nino. ¿Por qué duermas sola en tu cama? Si yo puedo estar allí. Si alguna vez te quedas con ganas. Solo me llamas a mí. La curiosidad me mata y no aguanto. Ya te quiero tener. Solo dime cuándo. Es que tú y yo muy bien sabemos. Que es diferente cuando nos comemos. Dímelo Nino. Looney. Estoy jugando con la liga de atracción. Por esa choría paso pensión. A veces le bajo porque es una excepción. Te juro que yo trato y ponen la canción. Que la deje en el repeat. Baby. Te voy a hacer todo lo que pediste los tweets. Tú no cantas pero vamos a hacer un freak. Si tú me ordenas llego como el ugerí. Y no me rompe. Baby. Dispara. Que ya yo me puse el chale con ti bala. Vamos. Vamos a matarnos en la raya. Un duelo cara a cara. Y no me rompe. Baby. Dispara. Que ya yo me puse el chale con ti bala. Y no te voy a mentir. Te voy a hablar la clara. Contigo tengo un crush. De echártela en la cara. La curiosidad. Me mata y no aguanta. Yo te quiero tener. Solo dime cuándo. Es que tú y yo muy bien sabemos. Que es diferente cuando nos comemos. Ella es curioso. Una nene estudiosa. A la otra ya la tiene furiosa. La bañera ya la pone espumosa. Yo le juego y se la dejo jugosa. Esposa. Yo la retrato y le pongo la esposa. Marihuana de flores. Ella no quiere rosa. Si no se lo hago en la cabaña. En la carroza. Te ves hermosa. A mí me dio con verte. Pero de frente. Yo sé que eres diferente. Yo chequeé su pediente. Y no tiene antecedente. Que bien. Te ve tu mirada. No miente. Te llamas y te caliento. Y yo sigo aquí. Tú siempre pasas por mi mente. Hablarte no me atreví. Sé que conmigo no pueden verte. Y se dice por ahí. Lo que no mata. Te hace más fuerte. Si vuelvo a nacer. Te volvería a conocerte. Tú te imaginas chicas. Tú y yo. En el asiento atrás sudando en la BM. Son tanto en la memoria. Haciéndolo. Que ella se la cara que pone cuando te vienes. No hay nadie como tú. No hay. No hay. Qué fácil me puede desarmar. Estar lejos de ti me va a matar. No. No te vayas aún. Es que en otra pose me falta por verte. Yo voy a amarte. También dártelo fuerte. Háblame de ti. Que es la que hay. Cómo se siente. Vi tu foto cuando me metí. Está bien dura como tú. Quiere que no te comente. Tú eres igual que yo. En el amor no he tenido suerte. Pero no impide que yo quiera verte. A tu nombre siempre me mato. Dicen que la curiosidad mato al gato. Las otras son regular baby. Tú eres gelato. En poner más bella que él tiene un barchillerato. Contigo que no forcen. Las otras son parking como dicen en Ponce. Y tú estás free en todos lados como Frozen. Pichea de estos trilitos. Esas prendas son de bronce. Van a Chile y te afrontean con el Morten. Lo nuestro es algo serio. Quiero verte de frente. ¿Cuál es el misterio? Tú sabes que contigo me voy a criterio. Vamos a hacer cositas aunque no llegan a serios. En las redes yo te sigo. Y tú me sigues. Sube fotos en panty. No quieres que te eligen. Mi fanática. Con los fanáticos investiguen. Que mucha mierda en el tema. A ti te escriben. Y en las redes yo te sigo. Y tú me sigues. Sube fotos en panty. No quieres que te eligen. Dale, dile. Que tu gato se llama Carlos. Pero conmigo es que tú te la vives. Un beso de ella significa tantas cosas. Desnuda encima tiene un aura de diosa. La vida la ha tratado más no es amistosa. Porque la curiosidad mato a la raza. Atiende, baby. Pensé que no te correspondo. Tomaste el lado derecho y yo a la izquierda. Olvidando que el mundo es redondo. A veces solo somos un segundo en la vida de alguien. Y propongo que te quedes conmigo por si algún día toco fondo. Y él jugaba contigo mientras tú te la jugabas por él, él. Por eso te juzgaste conmigo y con él solo fijiste el papel. La relación son los cuerpos, los corazones están muertos. Yo en un diablo me convierto cuando ya estoy bien adentro. Y entre sabanas mojadas y conexión de mirada. Yo sé que no te convengo, pero no matas las ganas. Daría lo que fuera por verte de nuevo. Tranquila, nadie tiene que enterarse. Y no quiero envolverme, pero contigo me atrevo. Hace tiempo tengo ganas de tocarte. Y es que tu arrebato me tiene loco. Y cuando veo tu foto me desenfoco. Dicen que te loco lo de nosotros. Y no saben lo que pasa cuando te toco. Y quiero repetir. Encima de mí quiero volverte a sentir. Contigo la pasé, cabrón. No te voy a mentir. La curiosidad me mata y no aguanto. Yo te quiero tener. Solo dime cuando. Es que tú y yo muy bien sabemos que es diferente cuando nos comemos. Cuando tú empiezas. Ojalá nunca termine. Porque siempre que me besas. Florecen todas las sardines. Pero se fue el sol y nunca volvió. Me sentí como un niño sin luz con miedo. Este cuento de hadas al final cambió. Me llena de promesas que nunca cumplió. Me dijiste que te va. Estás en busca de algo más. Sol. Y yo como un tonto en tu portal. Si como un perro soy leal. Y ahora quiero que vuelva como niño a los fiendes Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como que entiende Mi niña eres la musa de mi canción, no tristes No puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes Así es que de mí se va yendo mi despiste Es que olvidarte no será una tarea simple No, no, oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme el primero Tú y yo los dos juntitos frente al mar Sé por dónde quieres ir a parar Aunque a mí desasino servirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas como un niño en los fines Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como otro tinte Mi niña eres la prota de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes Tú dile a las demás que no me quedan más chicles Solo te doy a ti el amor es así de simple Oh, 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 oh Y pienso morirme el primero Tú y yo los dos juntitos sin pensar Contigo como un niño entonces harás Que se apague la luz de Navidad Si desprendemos electricidad Mira que yo lo intento, pero te desvaneces Siempre me hago el contento, pero hoy no me apetece Y no entienden que siempre has sido diferente Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los Bindes Desde que te has ido nacen yo hacia el chiste Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como te entiende Mi niña le da cuenta de mi canción es triste No puedo cerrar los ojos mientras te me despiste Tú dile a las demás que no me quedan más chicles Solo te doy a ti, el amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme al primero Oh, 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 oh This is the remix Raúl Alejandro, Marcella y Volcan ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos Cuando te desnudos Según tú te desnudos Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscas que sabes que tengo a otra Tengo reservado el asiento Tengo reservado el hotel Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La traja no espera el asiento La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos La primera vez que perriamos Nos pudimos evitar y nos besamos Y el momento no acabara Nos dejamos en pano Nos fue el ato que como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Eh, mami, tú quieres más Tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que a tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta el recibo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Ah, 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 ah ,abol. Eh, 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 ah'. Octao, rayo a alejandro. Conjecho , connea. Estoy bloqueando un número y me estoy perreo Dímelo Nino, dulce como Candy Y viceversa, pa' que la lena perversa Hey, atao Call a fucking Sensei Duars Entertainment Hey, man Hey Call a fucking Sensei 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.